¿Qué es la ceniza volcánica? ¿Cómo se manifiesta esto? Con placas rojas, descamativas que pueden dar comezón o prurito, asimismo como sensación de ardor e incluso dolor e irritación cutánea. Los efectos más severos que puede ocasionar el contacto de la ceniza en nuestra piel son la aparición de llagas. Son las que tienen algún problema infeccioso, suponiendo que tienen una pustulosis, por ejemplo, o acné, va a empeorar porque va a irritar la piel. Incluso infecciones bacterianas frecuentes por la sensibilidad cutánea que esto podría generar. Los expertos recomiendan a las personas que efectúen labores como limpieza y cosecha de productos utilizar guantes de algodón y sobre ellos unos de látex con el fin de minimizar el impacto. Las personas del campo necesitarían taparse con un pasamontañas, con un pañuelo, algo que la ceniza, o sea que impide el contacto de la piel con la ceniza, los ojos también. El cuero cabelludo podría convertirse en una zona delicada del cuerpo por el polvo volcánico. Por ello, se debe utilizar gorras, sombreros o paraguas. Las zonas que más se están exponiendo, como son la mano y la cara, mantener una mayor hidratación. Las manos, por ejemplo, debe ponerse la crema hidratante cada dos, cada tres horas. Utilizar además ropa de manga larga es otra de las recomendaciones para evitar la sobreexposición del sol y la ceniza. Valeria Villarroel, Cama Noticias.